Continuamos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre las oportunidades de estudio de posgrado en los Estados Unidos y por eso está con nosotros la licenciada Marta García, que es la Coordinadora de Asuntos Educativos de la Embajada Norteamericana y el licenciado Hugo Estrada, quien es asesor educativo de Education USA y de la Asociación Venezolana Americana de la Amistad. Nos quedamos en temas de las becas pro excelencia y de las becas Fulbright. Por favor expliquemos una y otra. Perfecto, yo voy a explicar un poquito a grosso modo las becas Fulbright. El programa Fulbright lleva muchísimos años, como uno de los mejores programas de becas especiales por el Departamento de Estado. Se abren las postulaciones todos los años. lo único que tienen que hacer es ingresar en caracas.usembassy.gov, programas de intercambio. Están todos los programas de becas, incluyendo la Fulbright y todas sus variaciones, para ver los requisitos. que se mueren las Fulbright y en el momento en que sale y en el momento en que se cierran las postulaciones. Excelente. Y las becas pro excelencia. Ok, las becas pro excelencia es una de las listas más importantes de la Asociación Venezolana Americana de la Amistad. En este momento cuentan con 150 becarios a nivel nacional, pero estudiando en universidades del Distrito Capital. Básicamente se les da una asignación mensual para que les den su programa de estudios, pero adicionalmente reciben formación en el Centro Venezolano Americano que nos apoya, donde reciben clases de inglés desde el nivel cero hasta que termina, lo cual puede representar un par de años. Si quieres... Tranquilo, esto se edita. O sea, cierro. Cierro y seguimos, cierro y seguimos. Ok. Sí, porque sonarán, pero que suenan mucho. Sí, muy loud. ¿A dónde nos quedamos, Luis? Ya, ya, ya. Pero estudiando en universidades del Distrito. Vean que suenen dos repiques y sigan la idea. Básicamente se les da una asignación mensual. El mundo de su programa de estudios. De photoshop, pero adicionalmente le recibe... Ay, tal. Ay, tal. Este queda nervioso. Pero estudiando en universidades del Distrito Capital. Así, déjale. Este es un buen punto para... Ok. Estudiando en universidades del Distrito Capital. Ajá. De ahí en adelante. Entonces, déjame interrumpirte ahí. De modo que entiendo que esa es una beca que se otorga para estudios en Venezuela. Pues, te sirve una ayuda para aquellos estudiantes que se distinguen por su desempeño académico. Exacto. Realmente son... Estudiantes de día siguiente, pero... Notas de bachillerato, de 16 hacia arriba. Este... Será que ella ya me jodió. Realmente destacan, digamos, por su promedio académico potencial de desarrollo realmente. Vienen de familia, que tienen recursos económicos limitados, y por eso se les busca apoyar a lo largo de los cinco años de la carrera. En ese lapso de tiempo... Bueno, es que todos ahorita... Yo creo que estamos así. Yo creo que estamos así. Todos cumplimos eso, ¿verdad? Sí. Este tercer decreto lo cumplimos todo. Estamos esperando ahora todo. Avanzado allá. A posterior a eso también reciben talleres de formación en áreas no académicas. Reciben seis talleres por año, lo que hacen un total de 30 talleres en los cinco años. Eso incluye, por ejemplo, desarrollo de proyectos, liderazgo, trabajo, equipo, etc. Adicionalmente, se les pide que hagan labores sociales por un total de 96 horas al año. Y, este... Al final... Social labor. Y que aclaro lo que debemos mencionar también es que tenemos un apoyo de la embajada americana, que alrededor del 10 por ciento de esos mercados, se leogran con... supplies, labor sociales, y cumpliendo con todos los distintos componentes del programa de proexcelencia. ¿Cómo contactamos a la Asociación Venezolana Americana de la Amistad? En este caso, es la Asociación Venezolana Americana de la Amistad directamente a través de la página web. www.ab.org Ahí están todos los requisitos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los representantes de la Embajada Norteamericana, a la licenciada Marta García y al licenciado Hugo Estrada de Education USA y de la Asociación Venezolana Americana de la Amistad El programa para continuar suministrando esta interesante información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.